El jefe dio exactamente el problema, el cual era los motores de dos cruceros del Covenant ardían en un azul eléctrico, acelerando hacia el Longsword. El plasma y las armas láseraron largo de sus cascos, calentándolos y pasando de un rojo a naranja, cuando se preparaban para disparar. Él tiró tan rápido como pudo, haciendo pequeños ajustes con los músculos de sus piernas, para impulsarse en movimiento, pero no podía enviarse hacia la navidad cero. El Longsword era un blanco para aquellos cruceros del Covenant. Cortana no podía disparar a los motores hasta que él estuviera de bordo. Incluso si él y las vainas sobrevivieran a los propulsores, Cortana hizo maniobras evasivas para que el jefe y su carga llegaran hacia el final de la nave. Los cruceros del Covenant lo tenían dentro del campo de tiro, perfectamente alineados para destruir al Longsword. Tres misiles se dispararon en el espacio, impactando sobre el estribor de la nave líder del Covenant. La explosión se esparció inofensivamente, a través de su escudo, el cual guillaba de plata, cuando se disipó la energía. El jefe giró su cabeza y vio al Peritán despegar del asteroide donde se había escondido, disparándose en curso perpendicular hacia los dos cruceros Covenant. Los cruceros parecían más interesados en la caza de presas vivas como el inmóvil Longsword. El jefe dio un último tirón sobre la correa. Él y las vainas volaron a través de la escotilla de popa y se estrellaron en la cubierta del Longsword. Inmediatamente Cortana selló la escotilla y encendió los motores. El jefe subió al el asiento del operador del sistema, aceleró y voló hacia los cruceros. Activó el sistema de armas. Los dos cruceros Covenant arrancaron los motores al igual que el Peritán, y han entrado en una densa región de los escombros de halo, esquivando un pedazo de metal y rocas, manejando por encima de una bola de hielo, cargaron atravesando y destrozando nubes de metal alienígena. El Covenant abrió fuego, pernos de energía y explosiones repercutieron en los escombros y se perdió de vista el Peritán. No cualquiera pilota un Peritán, él sabe de estas cosas, dijo Cortana. Les debemos un favorion disparó las armas del Longsword, y diminutos puntos de plata erupieron en el crucero del Covenant reformando los escudos. Hay que liquidar esa deuda, dijo el jefe. ¿Te das cuenta, dijo Cortana, que realmente no puedes dañar los cruceros del Covenant? El crucero se alentó y giró hacia ellos. Vamos a ver eso. Dame una solución para disparar los misiles. Quiero de ellos un objetivo hacia sus torretas de plasma, justo antes de que abran fuego. Ellos tienen que dejar caer una sección de sus escudos por una fracción de segundo. Trabajando, respondió Cortana, sin datos precisos, sin embargo, tendré mis cálculos en base a varias hipótesis. Una cadena de números matemáticos aparecieron en el panel del operador de armas. Dame el control de fuego. Mencionó Cortana. John oprimió el botón de automático sobre el sistema de fuego, es todo tuyo, dijo. El crucero del Covenant dirigió sus torretas de plasma hacia la pequeña nave y cargo tanto como el crucero podía soportar. Se calentó, y Cortana disparó todos los misiles tipo ASN-10. Un vapor blanco forma un sendero hacia el objetivo. Movámonos, dijo el jefe. El Longsword aceleró sobre el campo de escombros, tras la ruta del Pelican. La cámara de la popa muestra la dirección de los misiles hacia su objetivo. El láser antimisiles disparó hacia allá a través del espacio, tres de los misiles explotaron en rojas bolas de fuego. Las torretas de plasma del Covenant brillaron de color blanco por el calor, cuando el último misil le impactó. La explosión activó todo el casco. En el primer momento el jefe pensó que había golpeado el escudo, pero luego vio que la explosión fue en el interior, vislumbrando de energía. Las torretas de plasma dispararon, su energía fue absorbida inmediatamente en una nube de polvo y vapor alrededor de todo el crucero. Un bilogo de plasma de color rojo permanecía en el interior de los escudos del crucero, ocultando sus tensores. La nave perdió varios puertos, momentáneamente quedó ciega. Esto lo deberá mantener ocupado por un tiempo, dijo Cortana. El Longsword se curvó a través de medio kilómetro por la placa de metal, porque un perno de plasma impactó e higrión la superficie, una de las placas pulverizadas viajó a través del espacio. Oh no, murmuró Cortana. Mejor déjame conducir. Se activó el piloto automático, de repente los controles fueron alejados de las manos del jefe. Los motores del Longsword rugieron al quemarse, aceleraron hacia un campo de bocas. Cortana giró y se lanzó, mantuvo el casco a unos metros de la superficie irregular. El jefe quedó colgado en el asiento y con una mano tiró de su armés para apretarlo con la otra. Se trasladó a la pantalla del escáner en el centro de la pantalla, y vio a los dos cruceros covenant más cercanos, atravesando su vector la posición del Pelican. Las dos naves del UNSW pueden erudir y evadir a través de las ruinas de Halo durante unos minutos, pero pronto su combustible se agotaría, y el covenant avanzaría hacia la matanza. ¿Y a dónde realmente se podía correr, alguna forma? La nave no tenía motores Shou Fujikawa, por lo que estaban atrapados en este sistema y el covenant lo sabía. Ellos podían permitirse el lujo de tomarse su tiempo y jugar con su presa antes de acabar con ella. El jefe llevó a cabo un barrido de exploración en el sistema, en busca de algo, cualquier cosa que le pudiera dar una ventaja táctica. No pensando en que las tácticas que iba a obtener lo matasen. No había ventaja táctica que podría darle una victoria en este desajuste. Tendría que cambiar las reglas, cambiar su estrategia. Él escaneó masivamente la nave Líder Covenant, esa podría ser la clave. Así podía ser capaz de pasarse a las filas del enemigo. Abrió una comunicación como entre él y el aclamado Pelican. Este es el jefe maestro Spartan 117. Código de reconocimiento Alpha Tango 3-4-0. Cambio. Te copio, una voz de mujer respondió. Oficial de vuelo Polaski aquí. Otras voces se escucharon en el fondo. Maldita sea, es bueno a escucharle jefe. Polaski, quema al máximo los motores y procede a esta posición. Dejó un punto NAF en la directamente pantalla, sobre la nave Líder del Covenant. Se incluyó un vector de salida indicando un curso de aproximación. Hubo un largo silencio en el com. ¿Me copias Polaski? Preguntó el jefe. Te copio. Trazando curso ahora mismo, jefe. Las voces hablaban en el fondo y se convirtieron en fuertes y tensas. Espero que sepas lo que estás haciendo, Polaski fuera. El canal se cerró. Sácanos de aquí Cortana él dijo, tocando el punto NAF. Tan solo haz volar tan rápido como tú puedas, esta cosa. El Longsword giró a la derecha y se lanzó, hacia la Luna Basis. El jefe se quitó el arnés de seguridad y gimió cuando aumentó las fuerzas G. ¿Sabes lo que estás haciendo? Dijo Cortana, estamos directamente dirigiéndonos hacia la mayor y más peligrosa nave del Covenant en este sistema. ¿Supongo que esto es parte de algún atrevido y brutal plan que has cocinado? Sí, respondió el jefe. Ah bueno, sujetate. Dijo Cortana. El Longsword deslizó bajo una roca. Detonó una explosión en la popa de la nave. Parece que tu plan ha llamado su atención. Estoy viendo que los seis cruceros del Covenant se están moviéndose para superarnos y flanquearnos a gran velocidad. Mencionó el jefe. ¿Y el Pelican? Él preguntó. Todavía ahí, informó Cortana. Recibiendo fuego pesado. Pero sobre el punto de trayectoria nadmoviéndose más lento que nosotros, por supuesto. Ajusta nuestra velocidad al mismo tiempo. Cuando estemos en rango seguro para el sistema de enlace. Házmelo saber. El Longsword desaceleró, el estribor y el puerto se sacudieron, y encendió el fuego láser resplandeció a lo largo de ambos lados. Nunca me lo dijiste, Cortana dijo en una voz que estaba en partes iguales, irritada, con calma y con indiferencia, precisamente sé cuál es tu plan. Algo que el Capitán Keyes aprobaría. El jefe abrió la consola de navegación en la pantalla principal. Si sobrevivimos el tiempo suficiente, me gustaría un curso desde aquí, hay que aprovechar el punto nav de la nave líder, con la gravedad de basis a hacer una onda en torno a nosotros. Listo, respondió Cortana. Yo todavía oye. Han dejado de disparar. El jefe aprovechó la cámara de copa. Los seis cruceros continuaron con su búsqueda, hasta el punto en que sus armas comenzaron a enfriarse, y apagarse. Yo contaba con esto. Estamos en la misma línea de fuego entre su nave líder, no pueden disparar. Perican ahora a 112 kilómetros y acercándose. Dentro del rango del sistema de enlace. El jefe le gritó al Perican. Polaski, libera tus controles, nos encargaremos, jefe. Establezcan un sistema de enlace cifrado. Cambio. Hubo una larga pausa, entonces entendido. El holograma de Cortana apareció en el diminuto panel de protección. Ella pareció escuchar intensamente por un momento y luego declaró, los tengo. Sincroniza nuestros cursos Cortana. Pongámonos en la parte superior derecha del Perican. Maniobrando la interceptación del Perican. 500 kilómetros hasta la nave líder. Cortana respondió. Prepara la alteración de nuestro curso Cortana. Cuando pasemos por delante de la nave líder. También prepárate para dirigir todos los escáneres hacia la nave líder si la asaltamos, ¿sí? Cortana preguntó. El crucero líder dirigió todas las torretas al Longsword y al Perican. Sus ojos resplandecieron enojados en la oscuridad. 300 kilómetros. Una luz brillaba a lo largo del crucero del Covenant, ya que la envatación se preparaba para abrir fuego. Un teneroso plasma rojo se reunió y tres topedos salieron corriendo hacia ellos. ¡Qué vacío! El jefe dijo. Cortana jaló el puerto y el estribor, luego, encendió los motores y arrancó. Apenas y los rozó, el infierno pasó cerca de los cascos del Longsword y del Perican, después ya habían quedado detrás de ellos. El jefe había esperado por esto su extremo ángulo de aproximación oblicua, combinada con la gravedad y su velocidad. Les hacía difícil de golpear, incluso para las muy notorias armas de plasma Covenant. 10 kilómetros, anunció Cortana, escaneando en modo rafada. Durante un patadeo, los 3 kilómetros de longitud de la nave fueron arrevesados. El jefe dio como las torretas forzaban sus ángulos para enfocarlos. Los aliens tenían varias embarcaciones distinguidas, relativamente planas, de arriba a abajo, pero se crujaban de broa a popa, dentro de tres distintas secciones de bulbos. Corrieron a lo largo de su brillante casco azul, de los conductos de plasma supercalientes. Los alrededores de la nave tenían un leve brillo de color plata, eran sus escudos de energía. Él fácilmente regresó a su asiento. El jefe no se dio cuenta de que había mantenido su aliento y exhaló. Bien, dijo, muy bien. Moviéndolos hacia la alta órbita, anunció Cortana. Los motores del Longsword retumbar. La aceleración trajo al infierno a oído del jefe. Él no estaba seguro por un momento de cómo era. Nos acercamos al Pelican, dijo. Correcto, por la parte de arriba, dame un muelle sobre la parte superior de la escotilla de acceso. El jefe mencionó. Cortana colocó sus manos sobre sus caderas y frunció el ceño. Reajustando los parámetros de gravedad. Pero sabes que juntar dos naves durante una configuración orbital de gravedad no es estable. No vamos a estar juntos por mucho tiempo, dijo y deslizó su anés. Se dirigió a popa, tiró a sí mismo bajo el piso y abrió la escotilla de acceso del Longsword. Las luces prendieron en verde y papadeaban sobre la puerta de presurización. Él removió el sello de seguridad y se escuchó la abertura del seño. Una mano lo alcanzó desde el otro lado, John fue tirado por una persona. La impresión solo duró un momento, John pataneó por reflejo, cuando fue agarrado por un puñado de hombres uniformados, cerraron a patadas la escotilla y dos de ellos lo pusieron contra el casco, en un movimiento relámpago, él señaló a los recién llegados con una pistola, apuntándole en la frente a uno de los hombres. Usted estaba muerto, dijo el jefe. Debí morir. En el registro lavado de la misión de Jenkins, el flood te atrapó. El hombre negro sonrió, mostrando un conjunto de dientes blancos perfectos. El flood, diablos jefe, me tomó más que eso, para caminar entre ese exótico espectáculo de horror alienígena, y salir de ahí, soy el sargento A.J. Holmes.